que es una de las principales vialidades que tenemos aquí en el municipio que conecta el centro con esta parte de este pues de lo que es el municipio, estas colonias de esta parte de aquí abajo y bueno, sabíamos que teníamos que atender y como lo hemos dicho vamos priorizando las vialidades o las principales vialidades donde más se ocupe con la finalidad pues de causar o de generar pues un mayor beneficio a la ciudadanía el día de hoy nos toca estar rehabilitando esta calle vamos a seguir rehabilitando más aquí en la cabecera municipal y también en comunidades rurales que la gente tenga la certeza de que estamos champeando con la finalidad de poderle dar los mejores resultados pues pues licenciado, felicitaciones y esperamos, tenemos la fe, la certeza de que esta arteria, este tramo de la calle Arteaga quedará igual con la misma calidad que la calle de Goyado y lo que es también la calle Aldama la calle Aldama un año y fracción de que fue asfaltada está impecable licenciado, impecable no bueno, haciendo una precisión licenciado que este trabajo que está realizando aquí es un trabajo mucho muy similar o similar a lo que es la calle Aldama o la calle Padre Guevara que está aquí atrás en el caso de la de Goyado si realmente no es con la misma calidad porque únicamente le quisimos dar un revestimiento con la finalidad de que en este año la podamos intervenir entonces digamos que eso fue nada más para pasar el rato por decirlo de alguna forma porque fue hecho con material reciclado pero bueno, cuando menos nos amortiguó un poquito pero lo que se está haciendo el día de hoy pues obviamente que es con la misma calidad de la calle Aldama como bien comente usted como lo que vimos aquí también lo tenemos en la calle Padre Guevara y pues seguimos chambeando la idea es que podamos nosotros generar mejores condiciones en las realidades de nuestro municipio que como lo hemos venido diciendo la verdad si está muy descuidado y tenemos que trabajar el doble o el triple para poder de una otra manera ir equilibrando la mejora en las realidades y que a partir de esto como en el caso de la Aldama que comenta que prácticamente la Aldama ya tiene un año y medio y si usted lo ve no tiene ningún detalle la idea es poderle seguir dándole el mantenimiento preventivo para que no se nos acabe y que la ciudadanía pueda seguir gozando de una vialidad en muy buenas condiciones donde puedan transitar, donde podamos circular de la mejor manera sin el riesgo de caernos, de daveriar nuestros autos y que esto es algo que nos sirve absolutamente a todos Presidente, pues aprovechando el comentario de la calle de Collado que todo el auditorio, todos los mecanismos toda la región estamos en espera de que tiene una fecha tentativa de cuando dará el arranque de la mejora de estabilidad con la rehabilitación, no sea una rehabilitación para él todavía no tenemos la fecha tentativa ahora sí que estamos, el día de mañana yo tengo una reunión con la finalidad de poder definir esa parte y bueno ya en su momento ya que podamos contar con la certeza también del apoyo del gobierno del estado de Guanajuato pues ya les informaremos y con todo gusto, bueno nos daría más gusto iniciarla con la rehabilitación total de la calle y a seguir trabajando pues amigas, amigos, juntos por un futuro mejor claro que sí, pues los invitamos a que podamos seguir trabajando estamos echándole las ganas con la finalidad de poder generar los mejores resultados a Pécamo, a nuestra gente y que la gente tenga la certeza que tenemos licenciado de que vamos a estar chambeando todos los días con la finalidad de poder mejorar nuestro municipio gracias señor presidente gracias a ustedes, a su gusto